Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Klet, vamos a darle gañita Que hace mucho que no lo traigo, desde que salió La verdad, es un personaje que Salió, joder, la que se está liando ahí, ¿no? Está muerto a Blitz, joder La que se está liando, tú ¿Por qué nadie pega a Evelyn? Ahí está aquí uno de vida ¡Te tengo! Va que se ha liado un momento, primo Me voy Lo que te enseñan como sargento, teniente Como toro, es confiar en ti mismo Madre mía que se ha montado, loco Bueno, me he llevado dos asistencias Al final, y eso que ya cae tarde Pero tenemos un problema gordo, ¿eh? El Graves va 2-1 2-1, tío Bueno, el Klet, que hace bastante tiempo que no lo traía La verdad, mucho, mucho tiempo Desde que salió, como os dije Lo jugué, me reí muchísimo con él Os lo dije, que es un personaje muy divertido La verdad es que lo es Porque te ríes muchísimo con las frases Con las tonterías que dice el tonto este Pero bueno, en fin Me he puesto la Q, gente Porque, claro Creo que es evidente, ¿no? Tenía que pegarme ahí con esa gente Y arrastrarlos y con la Q Y va a ser mejor que ponerme la W Pero empiezas mejor con la W La verdad, en la jungla El problema es lo que está ahí bien Tenía que haber esmiteado antes Esto es una mierda Sí, va a ser un poco difícil Que pueda hacer esto Con el amigo Klet Klet en la jungla es... Digo, madre mía, que no se muere Ya sé que los lagartos no hablan Pero yo la ojo Pero... Un momento ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué hace de venir abajo? ¿A what the fuck? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en fin Vamos a hacer esto Y me iré a base, seguramente Porque, como no nos han ayudado Pues, evidentemente Tenemos un problemilla No, le podríamos intentar Lo hacer Lo que pasa es que tengo muy poca vida ¿Ves a probar? Igual lo puedo hacer No creo, la verdad Cuanta vida me quitan No, no tanto, eh Creo que lo puedo hacer, gente Igual sí que puedo, sí Vale, perfecto Genial Sigo teniendo alucinaciones En las que puedes hablar Nah, seguro que se me pasa Voy a hacerme un mole de ceniza Estaba pensando si me hace el guerrero Mole de ceniza Vamos Bueno Hemos tenido un empezar un poquillo difícil, gente Por el tema de lo que ha pasado Pero bueno, dos asistencias No está mal Que no nos valen de mucho Traducidas a dinero, eh Realmente Intentaré ir abajo Evelyn ¿Qué cojones está haciendo Evelyn? Es que no sé dónde está Mitearemos aquí Aunque no nos valga de mucho Realmente Pero para ir más rápido Porque si no Vale, aparte Que Evelyn Ya se ha vuelto al mix Por fin Voy a gankear Vale Va a guardear Ani Digo Nami seguro Ya Lo acabo de hacer Vale, ok Vamos por aquí abajo Voy a ir por aquí A ver si Blitz Y a alguien Eso es lo que tenía que hacer Pillar a alguien Porque es que Por ahí no podía venir Por el tema del ward Que había puesto Hacernos el dragón ahora Es un poco una locura Pero Vale, el poder podemos Necesitamos A lo mejor los tres Bueno Me tendría que ir a base Después de esto Si tanqueo yo Pero es worth it Es un dragón Vale, me voy a gastar El smite Vale Pero prefiero irme Y tenerlo Pero de momento va bien la cosa Voy a hacer el mole de ceniza Porque Bueno La vida interesa mucho Con este personaje Como ya sabéis Me interesa bastante Voy a ir a top Estás muertísima Me has mirado el mapa Y tan cogí Y tan reventado Bueno Vamos a ver Este personaje Si le bildeamos A D Pega mucho A gente Pero nos tenemos que hacer Algo de vida Porque ya sabéis Que la vida escala Un montón con él Salvamos la Correta por lo menos Vale, venga Nos vamos a hacer el mole de ceniza Por obtener vida ¿Vale? Luego nos haremos La black cleaver Para Esa Sobre todo la rabia Y ese efecto Que está de puta madre Joder El de Quitar la armadura Al tío por cada impacto Como metes 3 golpes Muy rápidos Y luego con la Q Es prácticamente 4 Y luego tiras Y son ya 5 Solo dando Unos muy pocos autoataques Como es todo daño físico Incluso creo que la E También es daño físico ¿Verdad? Es daño físico todo Pues la black cleaver Para este personaje Es que es brutal Gente Así que nos haremos Una black cleaver Seguramente Mole de ceniza Black cleaver Y luego ya veremos Que nos hacemos Pero mete muchísimo Kled Más de lo que parece Mete una barbaridad Este personaje Y el ulti me mola La verdad Es un ulti que mola Bastante bueno Es 6 el Graves A ver El 6 El Graves Ha llevado una ventaja enorme Gente Pilla skills Al principio 2 Ahora otro gank Ahí arriba Pues claro Es 6 Y tendrá guerrero ya Y todo ¿No? Si lo tiene Madre mía Tiene que dar miedo Tiene que dar Puto miedo Bueno Tenemos ulti Esto es lo que mola De Kled El ulti El ulti Es la polla Ya veréis Cuando empecemos A gankear Gracias al ulti Buena coin Ojo No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer ¿Cómo se puede tener Tanta suerte Tenía que matarlo Yo tenía que matarlo Porque si no lo mataba Pues no me llevaba la racha Y joder Es un Graves Que va 3-1 Pero es que no me lo puedo creer Pero es que no me lo puedo creer O sea Ha tenido muchísima suerte Ese Graves Muchísima suerte Justo en el momento En el que Iba a morir Ha venido Nami Que venía de su línea De base Y le ha tirado una G al tío Ha sido increíblemente Suerte Pero vamos Vale buena Hostia Que suerte colega Que pedazo de coña Increíble Vaya coña Que rabia Está bien Ha salido bien Ha salido bien Porque se han llevado Un montón de kills Se ha tirado TP Anivia Se ha hecho con la racha Me jode Me da rabia Porque era mía Esa kill tío Era mía Me cago en la leche Que puta Coña ha tenido El cabrón ese Tengo que ir a Proteger el top Pero Tengo que coger esto tío Lo rompe A tiempo Vale Hemos salvado la torre Bien 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 A ver Queen va hinchadísima Anivia va bien Yo voy bien Voy 1-1-3 No está mal Gente Así que de momento Lo único que me preocupa Es el bot Voy a quitar esto Voy a pirar Voy a pirar Black Cleaver Vamos a hacernos Después de esto Fíjate eh Solo con el mole de ceniza Gente El Clep Mete ya Mete Bien Vamos a subirnos Lobe doble Venga Venga A pastar Ay que cabrones Se han hecho el dragón No los he visto ¿Cuál es? Ah es un dragón Es de viento Estaba aquí el Urgos Para llamar la atención Un poco Para que nos olvidásemos Del dragón Vale A ver Yo me estoy hinchando Me estoy hinchando Pronto voy a ir Muy fed Gente Porque claro Tengo que igualar un poco Lo que ha pasado ahí ¿No? Con Graves Pero si Vamos bien Ahora mismo Vamos 2, 1, 3 Realmente Estoy farmeando bien Pero aún así Graves Sigue Muy hinchado Ese es el problema Graves va hinchísimo Que fijaros 3, 2, 1 Pero ese Graves Ya sabéis como es ese personaje Luego tiene 80 de far Igual sería Bueno Se está yendo Nada que le den por culo Está el Blue Pero no quiero arriesgarme Quiero coger Red Y comprar Que me puedo comprar ya El bacteriófago Por lo menos para tener Efecto de rabia Que creo que es Importantísimo Esa imagen Madre mía Si me llega a llevar La de antes abajo Gente Ojo eh Que igual canqueo abajo No se van He smiteado No quería smitear Pero he visto que Estaban abajo Hay que preparar El siguiente dragón Tiene que ser nuestro Vale vamos a ver Mole de ceniza Y me voy a hacer Rabia ya Ahí estamos Es que con la Black Cleaver Este personaje Es una puta chetada Tío Pero una chetada Bueno Tiene la primera torre Vale A ver Nos vamos a hacer Black Cleaver Y creo que luego Me voy a hacer La Titánica Si ya te llega mucho Pobrecita la Queen Pobrecita la Queen No soy yo La primera torre La hemos cogido nosotros Era de No la han cogido ellos Aquí abajo La han cogido a Nidia Creo Estoy pensando ahora Ojo eh Ojo 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 Que al Graves Ese como le entalle Yo creo que ahora mismo Si que le gano Uno contra uno Llego rojo Y ya tengo la rabia Ojo Que yo creo que al Graves No lo vamos a encontrar Farmeando por aquí No, no ¿Dónde vas campeón? Me pongo la puta que parió No te voy a dejar que te vayas Venga, para allá Con la Nidia Ahí estamos Bien Perfecto Pues sí Al Graves Lo fundimos Ya Cojonudo Hostia Que flipas Es un personaje Que a mi en la jungla No me gusta Porque la mecánica Del pollo Esta Que lleva él No funciona muy bien En la jungla O sea Hasta que no te vas a base No te lo dan Ese tipo de cosas No me gusta Pero no es malo Este personaje En top domina bastante En top domina de la hostia A ver si yo no lo puedo salvar No lo puedo salvar Pero igual me puedo pelear Con él Me está pegando El puto sapo Quítate coño Capo de los cojones A ver si entra aquí dentro No va a entrar Ah, que pena Tampoco creo que lo pudiese ganar Con la W solo No me voy a tener suficiente daño Yo creo Pero bueno Nos vamos a ir ya Tenemos Black Cleaver Puta Me tiene un lío Joder Está todo el mundo ahí abajo Voy para allá Piches Voy a llegar Pero voy para allá Está algo así Igual ahí ya 18-14 3-2 El torre Tenemos un dragón Y yo también otro Cuidado que a mí me matan Adiós Espérate que a este lo gano también A este lo voy a matar Ah Os lo dije Cuidado si lo mato seguro Es lo que tiene El pollete De Klet Que está rotísimo Está muy roto, ¿eh? Cuando crees que le vas a matar Y no puedes matarle Sí, sí Infernal Hay que hacerlo ¿Por qué escondes mi zumo de setas, Skar? Hijo de puta Van a venir todos, ¿eh? Va a ser un poco arriesgado Pero bueno Ahí tenemos el primer ward Hay que hacerlo igualmente ¿Cómo puedo tanquear? Aquí sí Ha puesto un muro ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Habéis visto lo que ha hecho el Klet, tío? Hijo de puta Es contraproducente, ¿eh? Que te ponga un muro ahí a Nibia, tío ¿Qué me estás contando, loco? Ha cogido a vuestros muros aquí Como no tiene que pasar Se ha ido para allá Y luego ha vuelto Cuando sale Madre No, en serio No estoy delirando No, no No estás delirando, no Vaya locura Qué fuerte Cómo mola el Klet Pega demasiado Yo creo que pega muchísimo Este personaje Haciendo otro lo tanque Pega muchísimo Y me he puesto la maestría del escudo Porque es absurda O sea, no necesito pegar Te puedes hacer el fervor de combate O alguna cosa de estas Pero es que pa' qué ¿Sabes? Te pillas esto Y te voy a tomar por culo Voy a pillarme Prefiero esperar, tío No, voy a pillar la foto ya La Hidra Titánica, gente Esto es una chetada ya Cuando pillas la Hidra Titánica El personaje este Se vuelve loco Pegando Loco Totalmente loco Luego ya nos podríamos hacer algo tanky Imagino Tenemos muchísima vida Tenemos muchísima vida Con esta build Eso sí Con lo cual el coloso Pues por eso Me lo he puesto Porque renta muchísimo Un coloso con Con un personaje Que tiene tanta, tanta Vida Y tantos ítems Que te dan vida La torre top Estaría bien cogerla Así que voy a pusear Hasta cogerla, ¿vale? Ahora que se ha ido Jack está ahí Uff Tiene un buen late, ¿eh? Lo estoy pensando ahora Solamente ya con Jack Preocupa un poquillo Si has visto a uno de los artilleros De comando en acción Ya lo has visto todo Bah, está great Y si viene Link O Jack Me revientan Así que Mejor irse A ver Nos vendría bien Que alguien Me hiciese aquí a top Y poder coger esto Están las dos torres jodidas Pillar eso vosotros ¿En serio? Hostia, estaba Nivea abajo Gilipollas No tenía que abracar Eso flash Vamos a pusear Estaba Nivea abajo, tío No he visto el mapa Prefiero que lo maten a Nivea Y no gastan mi flash Sinceramente Pero bueno ya Como mete el amigo Clay Estamos ganando hasta con franceses, ¿eh? Que tenemos un par de ellos Los de botlane Los que están peleando Vaya Sí, ahí estamos Queen Dándole todo Oh, mierda Oh, mierda Están movidos y lo he fallado What the fuck No Bueno, ha muerto Great Estaban todos aquí De nuevo Estaban todos aquí De nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Mira la torre Como se ha quedado Y estos tíos ¿Por qué están? O sea, estos son los franceses Y se nota mucho Porque deberían estar aquí Porque además son Son premadres Si ustedes cuentan Se llama level 100 Y este dice 1215 ¿Sabes? Es una tontería Son horribles los tíos Pusear Tenían que estar puseando Rompiendo esa torre Y van los tíos Están aquí abajo Madre mía ¡Titánica! Bueno, esa Ha predecido el ulti De uno ¿Cómo se nota? Son mal Es que se nota mucho, tío Es que se nota la barbaridad Nada, hasta luego Madre mía Esta es la putada Que tenemos nosotros Ahora mismo Estos dos, tío Tenemos aquí Un gran problema Con ellos 3, 9, 6 1, 6 Son muy malos Además están Totalmente descompensados Porque no saben Ni lo que están haciendo Pum, pum, pum Vamos, joder Me cago en la puta Que parió ¿Qué ha pasado aquí? Hostia puta Pero no pasa nada, gente ¿Veis cómo son frases? Eso, lo he dicho yo No sabéis Estaba de broma Estas cosas las huelo Vamos a hacer Pero bueno Tenemos aquí a la Nibia Que se lo está marcando La Queen también, la verdad Aunque muere mucho Y el maravilloso Clef Que es Buah Está rotísimo Está rotísimo El Clef, tío En serio Voy a por el Voy a por el dragón Si yo os quiero puse Yo voy a por el dragón Acércate 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 Ahí está A melee Toma, toma Paliza Ahí está Como pega Como pega, tío Como pega Es que la he liado ¿Sabes? Porque Como todavía no lo juego bien Hombre No lo juego hace muchísimo Tiro la E De vez en cuando mal La tiro mal Porque tienes que volver Y no me acuerdo nunca De que vuelve Cuando la marcas Vuelve A la zona donde está el enemigo O sea, si yo tiro la E ahora Gente Veis que está marcada ahí Aunque yo la tiro para allá Va a volver para allá Entonces ahora Tenía marcado al dragón Y me he ido a por Grefg He vuelto al dragón Y yo Me he quedado Y digo Bueno, no lo verá nadie No lo van a notar Ahí lo habéis visto Sí, ¿no? Cosas que pasan Vámonos Bueno, yo qué sé Creo que ahora mismo Si pillamos esto Ya y hacemos un poco De counter a Jax Esto está muy bien Porque Porque Jax Como se basa En la velocidad de ataque Pues esto le va a hacer Mucho counter Voy a esperar Y lo pillo entero, ¿no? A ver ¿Qué os puedo contar Durante 15 segundos? Pues No sé Hoy he sacado el perro ¿Vale? Y Tarja ha hecho Un nuevo amigo Normalmente Tarja No es muy No le gusta Mucho a los perros Ya está No hace falta Cojones de la historia de Tarja Bien No es mi culpa Que mi pie Y tu culo Tengan una cita Me encanta A Clef, tío Es buenísimo No es mi culpa Que tu pie Y mi culo Era al revés, ¿no? Sí, creo que sí No toques lo que es, tío No toques las cosas de tocar Te, 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 te Hello Que hijoputa ¿Cómo te has librado de esa, campeón? Nooo Es Tanki de cojones El Urban, ¿no? Ah, claro que es Tanki A ver, no, no sabía que me iba O sea, lo que no A ver, que matarlo Podía haber matado perfectamente Ahí debajo de la torre Pero que no sabía que estaban Los tíos estos detrás Me ha sorprendido Me ha pillado Y es como meter Clef, tío Es exageradísimo Me lo digo, en serio Es un personaje Mira, es un personaje Que mete Una puta burrada Para ser tanque Porque es que realmente Eres tanque No eres muy, muy, muy tanque Podríamos decir que eres Blue Desert Off-Tank Pero, pero en serio Que tiene muchísima vida Gente que te haces Las maestrías Defensivas Te pones lo del escudo El coloso ese Que te salta con la Q Cuando le metes la primera Q Y lo arrastras Ahí te salta el escudo Y no sé Me parece que el daño Que tiene es excesivo Por la W Es una barbaridad Una barbaridad Lo he visto mucho Dominar en top Y desde que salió El personaje, me acuerdo Lo llevé a la jungla Os lo enseñé un poco Pero Y dije que me reí muchísimo Con él Y es verdad Y me sigo riendo con él Y me divierto con él Pero que No le he vuelto a tocar mucho Y realmente es un personaje Tocho, eh Es Lo digo en serio Me parece un personaje Muy potente Muy potente Muy potente ¿Nos anda una S O qué pasa? Fijaros Si es que lo tengo nivel 2 O sea, una S más Te cagas, ¿sabes? Esto me da unas hostias, tío Yo flipo Verás el daño Mira Con la Nibia Bueno, con la Nibia Porque es a Nibia Y el Urgo Ojo, eh El Urgo Del Urgo Era un super tanque Y el Grape Nada, el Grape Al final nos lo hemos comido Pero ojo Al daño que mete el puto Klet Y fijaros, eh Mole de Ceniza Primer ítem Que ahí ya no No tienes daño Supuestamente Con eso Bueno, te vale para lo que te vale, ¿no? Tenemos Luego la Black Cleaver Yo creo que este es el mejor ítem Que puede tener Klet Es que es demasiado bueno, tío Como todo su daño es físico Le metes la Q La Q tiene dos impactos Con lo cual Ya tienes ahí Dos veces que le has quitado Armadura al tío La E Tiene otros dos impactos De daño físico Y luego la W Le metes tantas veces Pa, 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 pa Rápido Con otros ataques Que realmente le aplicas La cuchilla negra muy pronto Luego estamos hablando De un 20% De reducción de enfriamiento Para el ulti Que es buenísimo El ulti de Klet Es muy bueno Sobre todo Si eres jungla Evidentemente O sea, para gankear es Dios Un montón de vida más Para nuestro goloso 50 de daño de ataque Y sobre todo Rabia Infligir daño físico Torga 20 velocidad de movimiento Que al tío Es que mientras lo tienes encadenado Y encima tú corres más que él Porque le estás pegando Es increíble No sé Me parece brutal Brutal la cuchilla negra Es que no sé si hay un puto personaje En el puto universo Y en el puto juego este Que sea mejor La cuchilla negra Que para Klet O sea, es increíble Es muy buena Y luego ya, bueno La Hidra Titánica Que también podríamos poner la Hidra Baraz Pero es que creo que la Hidra Titánica Si llevamos la Maestría del Coloso Va a ser mejor Y bueno En fin Estos tres ítems Sobre todo estos dos ítems Hacen que sea Dios Luego ya el Coloso O sea, el Mola de Ceniza Es por el Coloso Cuando tenemos el Coloso Y esto nos da el 15% de vida adicional Esto da vida Esto da vida Esto da vida Todo da vida Entonces hasta el propio Mola de Ceniza Lleva un 15% de su propia vida Entonces No sé Me parece increíble Y eso que ha nerfed el Coloso Le han bajado el 5% de la vida máxima O sea, de la vida De que tenga el objetivo Del bonus de vida Tu objetivo No, tu personaje Quiero decir A7 Que estaba antes Pues lo han bajado a 5 Pero aún así Sigue siendo tocho Sigue siendo tocho No sé Me parece un personaje Increíble Lo digo en serio Domina mucho el top Lo veo que da unas palizas A mucha gente Que alucinas Cuando te encuentras uno fedeado Da puto miedo Y en la jungla Se juega poco Porque No es que sea malo Pero el tema de De llevar El El propio bichito este Que no sé cómo se llama El chocobo ese La jungla es una putada Porque Es difícil de controlar Tienes que timear muy bien Los campamentos Yo la verdad es que No me he puesto a jugarlo Como para aprendérmelo Ni nada por el estilo Pero sí que No sé Me ha parecido un poco raro El El tema de que Si te quedas Sin el bichito ese Eres un puto mierda Es la jungla Porque además Pierdes la Q Que atraviesa todas las unidades Y engancha al grande Y eso está muy bien Para limpiar Entonces Tienes muy poca vida Tienes Es muy fácil De que te puedan hacer Cualquier gankeo Contra jungla Cualquier cosa Que te pueda joder Te van a joder Como estés sin el pájaro Y el pajarraco Solo sale Si te vas a base O si te peleas Contra gente Y se llena la barra En la jungla Entonces tienes que intentar A toda costa No perderlo dentro de la jungla Supongo que habrá Alguna ruta de campamentos Así que le vaya bien Y todo el rollo Alguien que juegue mucho Clete en la jungla O sea yo lo he jugado poquísimo Pero me parece Una chetada Del personaje que alucinas O sea os lo digo en serio Y no sé por qué se juega tan poco Cuando es tan bestial Lo digo en serio No sé por qué se juega tan poco Cuando es tan bestial Una maravilla la verdad Me ha molado un montón Clete Y encima te lo pasas Guay tío Te ríes bastante con Clete Bueno gente Runas de B Por supuesto A ver te puedes poner Las de daño físico 15 Pero creo que las runas de B Son bastante buenas Porque la velocidad de ataque Le vino muy bien para el W Y me he puesto estas maestrías Me he puesto furia Para la velocidad de ataque Sangre fresca El talento natural Que no sé si realmente Nos viene bien el talento natural Porque creo que no tiene nada Que escale con AP Clete Pero Me lo he puesto Por pillar más AD No por otra cosa El AP me la suda O sea Prefiero esto Aunque no me diese ¿Sabéis? Prefiero Pillarme el AD Que te da ¿Vale? Que estamos hablando De 10 de daño de ataque Que pillar el vampirismo Un 2% Sinceramente Y luego la espada Doble filo Para pegar 5% Nada más empezar Porque como vamos a empezar Con mole y ceniza No vamos a tener mucho daño Al principio Entonces el 5% Se agradece Y que nos peguen un 2% más Bueno Como vamos a ser más o menos Y luego pues nada Armadura Piel dura Aquí estuve pensando bastante Si ponerme cicatrices de veterano Que te dan 50 puntos de vida O la armadura runica ¿Por qué? Pues porque las cicatrices de veterano Es vida Y la vida se acumula directamente En el pollo este de Clete Escala directamente con él Entonces hace que el pollo Tenga más barra de vida Y bueno En fin No sé Al final Pues me he puesto esto Porque creo que Es demasiado bueno para el coloso ¿Vale? La maestría esta Y luego si pillas un Yo que sé Cualquier ítem Así que te ponga algún escudo O lo que sea Pues también va bien O curaciones Con la hidra voraz Por ejemplo Al robo de vida Y tal Pero bueno En fin Más que nada me lo he puesto Porque he decidido Que el escudo de tomar el coloso Es más importante que esto Y así es Perspicacia Rapidez Y el coraje del coloso ¿Veis? Que ha bajado el 5% de tu vida máxima Antes era un 7% Lo ha nerfeado Pero aún así me parece Que está muy muy bien Y con Clete funciona de puta madre En fin Hace mucho tiempo Que no tenía este campeón Espero que os haya gustado Así vemos un poquito más De variedad por el canal Y nada más chicos Estoy jugando las Rankeds Las Placements ¿Vale? Así que estos días Seguramente las veáis Las tengo ya grabadas No las he jugado todas todavía Pero las tengo grabadas Pero no os preocupéis Que lo veréis Estos días Por el canal Hasta pronto Chau Chau ¡Gracias!